Desde las redes sociales me escriben con un nombre bastante usado en realidad para los caballeros el nombre de Emilio Emilio tiene sus raíces en el idioma germano, en esas tribus y significa industrioso, el trabajador Es muy probable que los primeros Emilios hubieran sido distinguidos por su capacidad de trabajo Si te llamas Emilio te deseo que te realices a través de tu trabajo diario